Nos han enseñado desde pequeños que la historia de los niños héroes está llena de valor y coraje, que de esa manera tenemos que defender a nuestro país y morir por él. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que la historia de los seis niños héroes es leyenda y mito, que en realidad mucho de lo que nos dicen nunca sucedió. Nos inventaron que por sus edades eran infantes, que Juan Escutia se lanzó con la bandera para que no cayera en manos de los estadounidenses, que solo fueron ellos seis que defendieron el castillo de Chapultepec y que después de 100 años encontraron sus restos en el campo de batalla. Hoy se sabe que el sistema político mexicano manipuló la historia, nos mintió y negó su lugar a otros personajes que también participaron en 1847. Descubramos pues, las mentiras y verdades a medias. Los niños héroes fueron un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la intervención estadounidense en México. La historia oficial se contó por primera vez en 1852 y con mayor notoriedad en el porfidiato, pero 100 años después, en 1947 se deformaron los hechos en distintas etapas con fines nacionalistas, para destacarlos mucho más y convertirse en un mito heroico. Aunque fueron varios los hombres que murieron en ese ataque, la historia solo se centra en seis cadetes. Vicente Suárez. Nació en Puebla y era muy bajo de estatura, lo cual facilitó su escondite. Aún así tomó un rifle y emprendió la huida para defender el castillo de Chapultepec. Tenía 14 años al momento de su fallecimiento. Fernando Montes de Oca. Con 18 años de edad, el oriundo de la Ciudad de México pertenecía a la primera compañía, por lo que estaba capacitado para luchar ante cualquier ataque que se pudiera presentar alguna vez en el castillo de Chapultepec. Francisco Márquez. Siendo el más joven del grupo con 12 años de edad, fue uno de los niños héroes que más se recuerda, gracias a su valentía. Nació en Guadalajara y ahora forma parte de los personajes ilustres nacidos en Guadalajara. Juan de la Barrera. Tenía 19 años de edad al momento de su fallecimiento. Nacido en la Ciudad de México, era descendiente de Pedro de la Barrera, uno de los conquistadores españoles que llegaron con Hernán Cortés. Agustín Melgar. Aunque nació en Chihuahua, vivió toda su infancia en la Ciudad de México en donde cuidó por varios años de su hermana menor. Es conocido como el más práctico del grupo ya que intentó crear una pistola nueva durante la batalla. Juan Escutia. Es el más conocido de los niños héroes ya que se cree que se lanzó con la bandera de México desde lo alto del castillo de Chapultepec, aunque es un hito que ha sido desmentido en varias ocasiones por diversas razones. Tenía 20 años al momento de su fallecimiento. El argumento principal del acto heroico históricamente conformado dice que estos seis cadetes y otros cuarenta más habían recibido la orden de Nicolás Bravo de abandonar el castillo de Chapultepec, por entonces sede del colegio militar, y sus alrededores. Sin embargo, decidieron quedarse a defender la plaza ante el avance del ejército de los Estados Unidos. Diversos pasajes de ese relato se han colocado en la imaginación del mexicano como hechos auténticos sin tener sustento histórico alguno, entre los que se cuentan la participación de los seis cadetes en la batalla, de lo cual sólo se tiene plena certeza en el caso de Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez. Asimismo, dentro del mismo relato heroico y con el paso de los años y muchas décadas después, fueron incluyéndose detalles ficticios, tales como que estos cadetes fueron los últimos en morir en la batalla, que ante la carencia de municiones mataron a Bayonetta Calada a soldados estadounidenses y quizá el más popular en México. Es que Juan Escutia al ver perdido todo, se lanzó al vacío envuelto en la bandera mexicana para impedir que los estadounidenses se apoderaran de ella y murió en los riscos, debajo del cerro de Chapultepec. Investigaciones de 1947 hechas por el ejército mexicano, las cuales carecen de respaldo documental público y de protocolo científico, identificaron siete cráneos en los llamados abuehuetes de Miramón como los de los cadetes, los cuales fueron colocados por medio de ceremonias oficiales en el altar a la patria. Un monumento que se encuentra debajo del castillo, junto a los del coronel Felipe Santiago Cicoténcatl, pero en realidad no existe una certeza científica de que estos restos pertenezcan, en efecto, a los cadetes. La batalla de Chapultepec fue un conflicto armado que tuvo lugar el día lunes 13 de septiembre de 1847 en el cerro llamado Chapultepec, que se ubica en las proximidades de la Ciudad de México. En el combate intervinieron los ejércitos de Estados Unidos y de México y el motivo de la batalla y de la invasión en general fue que Estados Unidos deseaba apoderarse del territorio al norte del río Bravo, incluido Texas, por lo que México se defendió. Las primeras batallas en el Valle de México fueron en Padierna, Churubusco y Molino del Rey, donde los estadounidenses se alzaron con la victoria. Uno de los últimos puntos clave que defendía la ciudad era el cerro y castillo de Chapultepec, en donde había un colegio militar con alrededor de 100 alumnos y 800 soldados de diferentes batallones del ejército mexicano. Chapultepec estaba comandado por el general Nicolás Bravo, uno de los héroes de la independencia. También estaban presentes hombres del batallón de San Blas bajo las órdenes del teniente coronel Felipe Santiago Cicotencat. El ejército estadounidense bombardea durante todo el 12 de septiembre la línea de defensa y el día 13 hicieron el asalto al castillo y en este ataque fallecerían cerca de 300 soldados mexicanos, así como el comandante del batallón de San Blas, Felipe Santiago Cicotencat, quien defendió la bandera y resultó herido de muerte. La posición fue ganada con relativa facilidad por las tropas de estadounidenses comandadas por William Worth. Dentro de este episodio se ubica el evento conocido en México como el martirio heroico de los héroes de Chapultepec. Después de la batalla de Molino del Rey, el 8 de septiembre, el general Mariano Monterde, director del colegio militar le pidió a los cadetes que se fueran a sus casas, pues era el último baluarte de defensa. Algunos alumnos le solicitaron permiso para permanecer acuartelados y defender al país de los invasores hasta la muerte. Las edades de los cadetes oscilaban entre los 13 y 18 años, los instructores oficiales a cargo tenían un poco más de edad, pero jóvenes todavía. Estas son las grandes mentiras de los seis niños héroes que nos contaron en la escuela. Número 1. No eran todos niños. De acuerdo con el historiador Alejandro Rosas y datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los seis cadetes tenían entre 14 y 20 años de edad. En septiembre de 1847, Francisco Márquez y Vicente Suárez andaban por los 14 años de edad, Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca tenían 18, Juan de la Barrera 19 y Juan Escutia 20, por lo que podemos considerar que es una verdad a medias. Número 2. No sólo eran seis cadetes. De acuerdo con el historiador, la historia oficial se encargó de reducir la batalla de Chapultepec exclusivamente al sacrificio de los jóvenes cadetes, pero aquel 13 de septiembre había poco más de 800 soldados mexicanos que fueron apoyados por el batallón activo de San Blas con 400 hombres más y medio centenar de cadetes del colegio militar, por lo que no sólo eran seis. Número 3. Juan Escutia y la bandera. Para Rosas este es quizás el mayor mito que rodea a los niños héroes, ya que Escutia no murió por un salto, ni envuelto en una bandera, sino cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando intentaban huir hacia el Jardín Botánico. La bandera mexicana fue capturada por los estadounidenses y fue devuelta a México hasta el sexenio de José López Portillo. Cecilia Vargas Ramírez, historiadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, destaca que la práctica de esconder la bandera o envolverse en ella para alejarla del enemigo fue, de hecho, algo común en esta guerra contra Estados Unidos. A lo que dijo, los testimonios y documentos que tenemos no señalan que Escutia lo hiciera, pero si otros héroes como Santiago Psicotencat, quien era teniente coronel del batallón de San Blas y fue de los últimos que quedó defendiendo el castillo frente a compañeros que desertaron para salvar sus vidas. Sin embargo, pese a ser considerado como uno de los grandes héroes de la batalla, Psicotencat no cuenta ni de lejos con el reconocimiento popular del grupo de seis niños. Número 4. Las osamentas de los seis niños héroes. Esto se debió porque a cien años de aquella batalla, se realizó un homenaje y el presidente estadounidense Harry Truman visitó México para depositar una ofrenda a los caídos y pronunciar una frase que no fue bien recibida por muchos mexicanos. Un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. El malestar popular, sin embargo, se calmó poco después cuando surgió la noticia de que seis osamentas habían sido encontradas en la ladera del cerro de Chapultepec y que rápidamente fueron atribuidas a los niños héroes. Eso se dio por hecho y fue una farsa de Miguel Alemán, presidente mexicano en aquella época, no hubo ni peritaje ni participó ningún antropólogo en su identificación. Todo esto es lo que no te cuentan en la escuela.